Después de un ataque demoledor, sacando a pasear el martillo en el Paterberg, le va a valer a Nemik van Vloyten para hacerse con la victoria. Ahora sí, lo celebra con ganas, lo celebra con tranquilidad. ¡Vamos! Cuando a Nemik llegó así, es como cuando te dicen, a veces tiene que tener alguno por luchar, por la victoria, y a veces alguno te cumple tus sueños. Bueno, así me sentí. La verdad que fue un momento muy especial por todos, y el equipo, sí, fue un día que nunca me lo voy a olvidar. Sabemos que es difícil revalidar un Flandes, porque es difícil ganarlo dos veces y dos veces seguidas, aunque ella ya lo ha ganado dos veces, pero dos veces seguidas. Pues es complicado, además, en general, todo el mundo es una carrera que llega a tope y será difícil, pero a Nemik sabemos que llega bien y, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que sea la segunda vez consecutiva, ¿no? Para mí, ganar es motivación. Y cómo es la primera vez, la última vez, la segunda vez, no me importa. Es como ese sentimiento de cruzar la línea en el solo, como el año pasado, que no es precioso. Creemos que es el Tour de Flandes más duro de los últimos años, y yo creo que al final las opciones se centran únicamente en a Nemik, ¿no? Tenemos a Nemik para ir solo, tenemos a Lenis para la pequeña pausa, justo después de a Nemik, y luego yo, para el sprint. Así que, quiero decir, es... Tenemos tantas cambios, como en cualquier modo, la carrera va a suceder en el sábado. Es un equipo que, si se une, como hasta ahora, lo he visto en todas las carreras, creo que se puede hacer muy buena carrera. Por supuesto, en algún día, voy a embracer cada sufrimiento, y voy a pensar, pensarlo, como si estoy sufrimiento, eso es genial para mí. Así que, ellos pueden hacer la carrera difícil, me isolar, y las más oportunidades que tengo para hacer un ataque muy difícil. Dos puntos calientes en la primera parte de la carrera, que es en el padestrat y a la entrada de Oudenard, y luego otros dos puntos clave, Molenberg y Coppenberg. Ahí, habrá que ver que a Nemik se mueva. Así que, si tenemos a Nemik en el frente, ¡súper! Y luego a Nemik se mueva a full gas. Embrace la sufrimiento, embrace que es muy difícil, que es lo más rápido. Es una buena oportunidad. Un podio sería un superresultado. La victoria, por supuesto, el objetivo final. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Efectivamente, es Annemiek van Bleuten la que se pone a la cabeza del pelotón principal a poner todo el ritmo posible. Le sigue Demi Bollerin del SD Wars. Marlene Reuser está a la paralela a la holandesa. Super good job, girls. Super good. A mí me ha impresionado mucho en Manosgar en esta subida. Encima lo ha hecho con gran ritmo y mírala como está intentando zarandear la bicicleta. Y también Annemiek van Bleuten en primera persona y ya desde el Copenberg. Annemiek, Emma también tiene buenos brazos. Estaba 5 en el top del climb. Emma estaba 5 en el top del climb y Arlenis estaba 10. Annemiek van Bleuten vuelve a acelerar. Lotte Kopecky se vuelve a poner a su rueda. Se suelda a la rueda de la neerlandesa. Y cuidado con el esfuerzo que está haciendo Annemiek por dar caza a todas estas corredoras que lleva adelante. Impresionante el ritmo que está mostrando la neerlandesa. Venga Arlenis, venga ahí. Hazle ahí el trabajo, eh. Campeona, vamos, vamos. Estás haciendo un carrerón. Quizá ahora se ponga a tirar con las piernas que le quede en sierra. Arlenis que se agarre como sea, eh. Vamos, vamos, vamos. Arlenis aguanta y todo lo que puedas también, eh. Venga. Come on, Annemiek, come on, come on, come on. You can drop, you can drop it. You can drop her. Y Annemiek van Bleuten vuelve a acelerar. Y de nuevo la misma situación que antes, Lotte Kopecky se suelda a su rueda. Mira, ahora por la parte izquierda de nuestras pantallas. Sí, justo arriba. Un nuevo ataque de Annemiek. Van Bleuten ya están prácticamente en la cima del Paterbeck. Chicos, aquí Annemiek ha pasado con Kopecky y otra FDG. Y luego a 15 segundos Arlenis. Y a 20 estaba Elma también. No sé si Van Bleuten va a querer jugar también un poco con la baza de yo soy más lenta, tengo Arlenis y sierra por detrás, no paso. Trabajad vosotras. Vamos a ver cómo se lo quieren jugar. Good job, Mick. Good job, good job. Vamos, Arlenis y que Annemiek está cerrando todo delante. Eh, venga, 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 vamos, vamos, que esto es un trabajo de equipo, chicas. Fue con este movimiento de Arlenis y sierra intentando irse por delante del grupo perseguidor. Everything is possible there, eh. Everything is possible. It's hand by hand. Yo creo, mira, Annemiek dice que no. Annemiek creo que está hablando con ellas y les dice totalmente que no. You are the best rider in the world. The best rider in the world. And you can do everything. Y es Annemiek van Bleuten la que acelera en primera persona por la parte izquierda derecha de la carretera. Ahí la vemos batallando por la victoria, pero Lotte Kopecki la adelanta sin problemas y se va alzar con la victoria. La campeona belga Lotte Kopecki del SD Works vence en el Tour de Flandes. Super buena. Just.. Ya, ya, you know, you go to.. Back to the finish, it's hard. This one. So good. I wanna.. I really enjoyed today, like.. Eres muy bueno. ¡Es un día muy bueno! ¡Eres muy bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.